Ya me enteré A nadie nuevo acariciado en tu piel A tu idiota que quieres conocer Que tú y yo somos casados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado A quien piensas que vas a engañar Sabes que eres nuestra mitad No olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy amor Que no le despieres con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que nunca intenté Pero no vas a querer Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás buena por pura comodidad Aburrida entre sus brazos A quien piensas que vas a engañar Sabes que eres nuestra mitad Sabes que eres nuestra mitad No olvídate de ese perdedor Y repítete de ese perdedor Que no le despieres con el corazón Que no le despieres con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que ya no existo yo Deja claro que aunque intenté No, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me interé No, no vas a querer Gracias.